Si mejoran las perspectivas económicas del país, se podrían llegar a vender en el año próximo 1.600.000 vehículos, esto de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. En el mercado nacional se estima una venta de 1.418.000 autos durante 2016, un incremento de 5%, explicó Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. En conferencia entre organizaciones de vendedores de autos en América Latina, el directivo destacó que incluso si mejoran las perspectivas económicas, se puede llegar a 1.600.000 autos. Y si cambian las condiciones del crédito en México, con políticas que mejoren las tasas de interés, esta cifra puede aumentar a 1.800.000 unidades de estaco Rosales, a pesar de que el mercado registrará un incremento en ventas de 15% para llegar a 1.350.000 autos, esta será la primera cifra positiva después de 10 años. Aún estamos por debajo del potencial del mercado, que debería de ser de 1.850.000 unidades anuales, agregó Rosales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.